Así es. Bueno, compatriota. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Una y mil veces! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Venimos de un acto de mucha recordación. No se puede hoy, es un acto político electoral. Ustedes saben que las cadenas tienen que ser únicamente para informaciones de actos de gobierno de trascendencia e importancia de manera oficial. Cuando estamos en campaña electoral, debemos siempre respetar la normativa porque este es un acto de campaña electoral. ¿De acuerdo? Bueno, compatriotas, venimos de un acto acompañado por los cohetes del pueblo. A las 4.25 de la tarde, exactamente. Estábamos ahí, frente a él, en el cuartel del 4 de febrero. Junto a su madre, doña Elena, su padre, el maestro Hugo, que le mandamos desde aquí nuevamente nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestro aplauso, nuestro amor. Señor, sus hermanos, sus hijas, su hijo, allí estuvimos con la oración de nuestro Cristo Redentor. El dolor, recordando aquel día, hace un mes exactamente, el dolor está intacto. La necesidad de verlo, de escucharlo, de saber sus orientaciones, de acompañarlo, está intacta. Yo diría que es mayor hoy que hace un mes. Y el compromiso que él nos dejó a todos, aquí estamos en la calle, comandante Hugo Chávez, cumpliendo la orden que usted nos dio. Hoy, se han dado muestras de solidaridad, de amor con el comandante Chávez, en la China, en Malasia, en Vietnam, Rusia, Bielorrusia, Irán, España, Francia, los Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Cuba, el mundo entero. Ha salido más de 100 países hoy a orar, a cantarle al comandante, a recordarlo con amor. Palabra cierta, miren. Yo quiero, en nombre de toda esa solidaridad y todo ese amor, que veamos juntos, el video que nos envió el presidente Lula da Silva, con ese amor, con esa solidaridad. ¿Ustedes lo han visto? Levante la mano quien no lo ha visto. Bastante. Está en portugués, pero el portugués es brasilero, más la traducción. Entendemos, Darío. Hagan algo con eso. Hagan algo. Lula da Silva nos envió este regalo de amor que yo quiero compartir con ustedes y con los millones de venezolanos que nos están viendo en este acto, en esta marcha de homenaje del Valle, de Coche, de Caracas, de las misiones para nuestro comandante en jefe.